Las Islas Canarias se han convertido en la mayor vía de entrada en Europa para la inmigración ilegal. En casi tres décadas han llegado más de 150.000 personas en embarcaciones precarias. Un tercio de ellas solo desde septiembre de 2019. Fue a partir de ese momento cuando gran parte de la presión migratoria que recogía el sur de la península se dirigió hacia Canarias. Los inmigrantes recorren travesías desde 100 kilómetros hasta 1.500 en su ruta hacia las costas españolas. Salvamento Marítimo controla, además de otras zonas, el pasillo entre Marruecos y las Islas Canarias. Vigila el tráfico pendiente de emergencias y averías de los barcos que lo transitan. Hoy la mitad de sus avisos se debe a la migración irregular. Embarcación neumática en situación de emergencia con 28 personas a bordo. A la deriva navegando en precarios desde Tantán hacia las costas españolas. De las emergencias se encarga Sofía Hernández, jefa de salvamento marítimo en Las Palmas, quien coordina el despliegue de medios para Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Las personas que están en contacto con este tipo de cosas ven como lo mejor y lo peor del ser humano. Ven lo más bonito, la alegría que tienes cuando salvas a gente o cómo actúan los demás para salvar a personas. Y también ves lo peor de la miseria humana. Y eso lo llevan ellos en su cabeza y en su corazón. Los inmigrantes lanzan al mar en pateras, últimamente en barcas neumáticas. Una neumática es un flotador, no es otra cosa. Y luego, esta gente viene sin ningún tipo de seguridad. No traen ni siquiera el chaleco salvavidas, no traen nada. Entonces, en el momento que puede haber algún problema, caen al agua con la ropa que traen, no les da tiempo a reaccionar, caen directamente al fondo. El momento de mayor tensión es el del transbordo al barco de salvamento marítimo. A la salvamar o a la guardamar es muy complicado porque, fíjese que somos unas embarcaciones que se avarloa a otra, empieza un sincronismo y la gente quiere saltar lo antes posible. Entonces, en el caso de las pateras, como le he dicho, que son bastante inestables, comienzan a escorrarse y empieza a entrar agua. Y entonces la gente se pone más nerviosa todavía. Y tiene que ser todo muy rápido. Y tiene que... La tripulación de las embarcaciones tiene que estar muy atenta. Son momentos muy, muy, muy complicados. Cebenzuy Cabrera ha perdido la cuenta de los rescates que ha realizado. Es patrón de la salvamar Macondo, que opera desde el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. De los primeros que se sienten, que encuerden la calma. Una vez que llegas a la embarcación, se lanzan los cabos. Intentas que te amarren a la prueba y al motor. Un marinero en cada sitio. Acercas la embarcación y una vez que estás cerca, intentas que salgan ordenadamente. A veces es imposible. Pero va sacándolos uno a uno. Y el mejor momento es en el que llegas a... Tienes todos a bordo y sueltas la patera y le izas la torre. Todos a bordo. El 14% de los africanos que se embarcan en una patera hacia Europa son menores. Un rescate nunca deja de ser complicado siendo adulto o siendo niño. ¿Qué pasa? Que cuando ves un niño, tu instinto es proteger a un niño. Es una sensación súper desagradable que tengas que ver el sufrir la cara de un niño de desesperación. ¿Sabes? Que no llega a un punto en que una persona adulta la ves ya rescatada y no pasa nada. Pero el niño lo sigues viendo, que está a bordo y sigue teniendo miedo. Es un trabajo vocacional. Al llegar al puerto, la recompensa. Realmente lleva no solo las cosas malas, también las buenas. La gente que ha salvado, la gente que te da las gracias cuando llega a tierra, que se los mira a los ojos y se les salen las lágrimas dando las gracias. Todo influye. Está claro que lo malo también te lo lleva. Pero si vas a poner una balanza a lo malo y lo bueno, lo bueno gana. La ruta canaria es considerada la más peligrosa del mundo. Se calcula que en 2021 murieron 1.100 personas en la travesía. Un fallecido por cada 20 supervivientes. Son estimaciones porque no hay datos oficiales de los que no llegaron a cumplir su sueño.